La influencia de, como tú dices, del mayo francés en nosotros fue muy grande, fue muy grande. Hubo, editado por ERA, la editorial ERA, un cuaderno así, rojo, con aquella imagen de una joven cargada por otros estudiantes franceses, con la mano alzada, a la mitad del barrio latino, y Carlos Fuentes hizo un relato ahí del mayo francés, de lo que buscaban los estudiantes franceses, etc., con cantidad de fotografías del movimiento francés. Ese opúsculo circuló por todas partes, entonces sí nos influenció mucho el mayo francés. En la universidad, en esa época, había una verdadera revuelta cultural. Nosotros teníamos cineclubes en la universidad, en donde estábamos viendo la nueva ola francesa, el realismo italiano, Bergman. Era una efervescencia cultural maravillosa la que estaba en la UNAB, en la ciudad universitaria, y en general, antes del 68, y eso vino a ayudar mucho al 68. Al lado de esos cineclubs, en todos los auditorios de la universidad, sobre todo el lado de Humanidades, se estaba cantando Atahualpa, y la música latinoamericana. Era una verdadera efervescencia cultural nuestra universidad, y vino a coincidir con el inicio de ese movimiento.